Personajes destacados de PENJAMON Hablar de Francisco Javier Zaragoza Ramírez es hablar de un auténtico y genuino activista y luchador social. Desde su trinchera allá en Santana Pacueco, municipio de PENJAMON, Guanajuato, nuestro personaje, don Francisco Javier Zaragoza Ramírez, encabeza la asociación civil denominada Vicente Guerrero. Y desde luego desde esa trinchera, desarrolla de una manera hiperactiva todo tipo, amigas, amigos, de acciones tendientes a fortalecer la calidad de vida de los habitantes de aquella zona del municipio de PENJAMON. De esta suerte, Francisco Javier Zaragoza Ramírez presta, regala apoyo, regala fraternidad a sus coterráneos. Les brinda asesoramiento, les brinda apoyo en la diversa problemática que les es puesta a consideración. Y todo ello, amigas, amigos, de una manera desinteresada, sin recibir ningún emolumento a cambio. La desigualdad cada día es mayor, millones de familias viviendo en pobreza y marginación extrema, y menos siquiera con el derecho a soñar algún día, a tener empleo, salud, educación y vivienda. Justicia olvidada, justicia olvidada que nunca llega, libertad coartada por la represión de Estado, cuando el pueblo clama por una vida digna, esta justicia siempre, siempre olvidada. Creo que lo que acaba de asentar el señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez, es una muestra clara de que tiene un amplio conocimiento sobre la problemática social que en estos momentos afecta no solo a PENJAMON, sino a toda la República Mexicana. También, desde la Asociación Civil Vicente Guerrero, nuestro personaje pugna por que Santana Pacueco se ha elevado a la categoría de municipio, y de esta suerte, formar el municipio 47 del estado de Guanajuato. Francisco Javier Zaragoza Ramírez, lleva a cabo campañas de reforestación, lleva a cabo campañas para buscar la dotación de viviendas a quienes carecen de ella, esto entre muchas otras acciones que realizar. Dada la hiperactividad de este personaje, en el año 2019, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, tuvo a bien elegirlo como el penjamense del año 2019. Una presea, amigas, amigos, una nominación bien merecida para Francisco Javier Zaragoza Ramírez, un penjamense destacado.